Mi gente, el día de hoy le tengo una mala noticia Y es que el día de hoy no se iba a subir video Debido a un fallo técnico que hubo ayer Y ese video tuvo un problema, mi gente Y por lo cual no se va a poder subir Pero les voy a explicar un poco que sucedió en ese video En ese video nosotros lo hicimos Volando chichivas con tres chichivas que yo hice El cual de ese video está en el canal oficial mío Amario HD Estará apareciendo una tarjetita por ahí ahora mismo Si quieren ir a ver como fue que hice esas tres chichivas Yo agarré, se la quemé dos veces a Maifel Y se la llevé, ¿cuántas veces yo se la llevé? No, a Maifel me dio como tres veces Y a Leo también como tres veces Pero a Maifel se la quemé dos veces Se la quemé dos veces y se la llevé tres veces Y a Leo se la quemé una vez y se la llevé como tres veces Me fui invito, el punto fue que me fui invito Yo sé que con ese video, ese video se han curado Porque el video estaba bien bacano Nosotros vamos a intentar, a ver Vamos a intentar, no es seguro Vamos a intentar, a ver si recuperamos esos videos Como un fallo técnico demasiado grave ¡Espera! 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 Gracias por ver el video.